No, es lo que dicen los secretarios en la línea, le agradezco mucho que me tome de nuevo la comunicación, el maestro Sergio Hernando Chávez, secretario de Seguridad de Tamaulipas. Gracias, maestro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Azucena, un saludo para ti y para todo. Qué amable, déjeme empezar por alguna información, efectivamente, que ha estado circulando, no de manera importante, hay uno que otro tuit indicando que hay algún enfrentamiento o alguna situación de riesgo en Reynosa o en algún otro municipio a esta hora, secretario. Bueno, hubo una situación de una base de operaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uy, bueno, a ver, vamos a recuperar al secretario. Sí, bueno, pues parece que sí hubo alguna movilización esta tarde en una base de operaciones del Ejército Mexicano. Nos dice el secretario, vamos a ver si lo podemos recuperar. Está ahí el maestro, a ver el maestro, a ver si nos escuchamos, a ver si lo escucho mejor. Maestro Sergio Hernando me decía que sí hubo un reporte hoy de un evento. Ahorita, hace una hora aproximadamente, la Secretaría de la Defensa llevó a cabo la detención de cuatro presuntos infractores con cuatro fusiles y que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Bien, ¿dónde los detuvieron? En Reynosa. Así es. ¿Estos sujetos relacionados con los hechos violentos de los días pasados, los bloqueos, los enfrentamientos? No, señor, es la delincuencia local que se encuentra y que todos los días las autoridades de los tres órdenes de gobierno pues estamos tratando de contrarrestar. Bien. Oiga, secretario, ¿esto generó algún enfrentamiento? No, no fue un enfrentamiento, fue más bien los sorprendieron y se llevó a cabo la detención de estas personas y ya están siendo puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Bueno, muy bien, secretario, le agradezco esta información. No hay otra situación de riesgo esta tarde. Por el momento es lo que tenemos, ya después de los acontecimientos de la mañana. Así es. Bien. Oiga, hoy escuchábamos pues con mucha atención, desde luego, en la conferencia de prensa en la que usted estuvo junto con el secretario de gobierno y el fiscal de Tamaulipas y usted hacía referencia, secretario, que hay algunos grupos políticos del pasado que están intentando pues generar psicosis respecto a las situaciones de violencia en Tamaulipas. Entonces, específicamente, ¿quién es, secretario, por nombre y apellido? Porque luego meten a todos en la misma canasta y es muy injusto, ¿no? Mire, específicamente, el pasado domingo 30, tuvimos un movimiento inusual de vehículos y personas. No tenemos evidencia de cuál era la situación de esta gente, que se desplazaron de Matamoros a San Fernando y ya después regresaron. El convoy ese de 20 vehículos. Bueno, 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 es que algo está pasando ahí con la comunicación. Es importante saber, el presidente de la República dice, hay quienes buscan, es una lanzada política contra Américo Villarreal, bueno, ¿de parte de quién? Luego el secretario de gobierno y el secretario de seguridad van por la misma línea. Bueno, pues, ¿quiénes? Porque luego pues es muy fácil generalizar, pero es incorrecto, ¿no? Porque lo que se ha reportado en los medios de comunicación, pues, es lo que sabemos, lo que corroboramos, lo que nos consta, lo que nos informa la misma autoridad. Por eso, la pregunta, secretario, específicamente, ¿quién o quiénes están detrás de esta lanzada política, digamos, como dijo el presidente? Lo que sucede es que cuando hay algún incidente de inseguridad empiezan a multiplicarse en redes sociales hechos que realmente no suceden, como fue el pasado domingo en que ocurrió un incidente, como le comentaba, entre San Fernando y Matamoros y posteriormente se mencionaba que había gente armada en Tula, que estaban desembarcando gentes acá. Sí, 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 me lo comentaba ayer. Bueno, lo del convoy sí sucedió, hay un video, pero mi pregunta es... Sí, claro, lo del convoy sí sucedió. Nosotros no reportamos... Fue de ida y de regreso y fue el único incidente que registramos el día de ayer. Nosotros no reportamos nada que se bajara a gente armada, nada de eso. Por eso creo que me importa ser específico, secretario, para no generalizar quién está detrás de esta campaña contra el gobernador o el gobierno de Tamaulipas. Pues lo que se presume es que son las personas que están allegadas al anterior gobernador, sus operadores políticos, sus familiares, quienes llevan a cabo en forma inmediata al ocurrir un incidente, se empieza a generar todo un proceso de ataques al actual gobierno y entonces esa es la situación que se nos presenta. Encabezados por el exgobernador, secretario. En algunos casos por él personalmente y en otros casos por sus familiares y sus allegados. Específicamente Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus colaboradores. Así es. Así es. Bueno, pues muy bien. Oiga, secretario, ¿sabes si hay clases mañana? El día de hoy se interrumpieron en 70 escuelas de las 274. ¿Y mañana normal, digamos? Estamos, hemos estado reunidas con la Secretaría de Educación, con el señor gobernador y no hay ante la, no hay ahorita una situación de riesgo y posiblemente mañana se reanuden todos, todas las actividades educativas. Muy bien, maestro, gracias. Como siempre, buenas tardes. Estoy a su orden, Sarsena. Gracias.